Este episodio de Yabna Lobo, cuando el enfrentamiento en ese cupé, que yo me acuerdo ese día, yo lo vi, de hecho viajaba a Osorno, estaba en la casa y lo vi, y fue bien potente, fue bien potente porque ella llegó, te empezó a atacar de inmediato, además tú dabas la impresión como telespectador que tú no te podías defender porque existía una Francisca Merino que quería robarse la película y empezaba a gritar, a gritar, de hecho ahí estamos viendo la voz, te dice Yabna Lobo, protagonizó tensa discusión con Krishna en el estudio, pero de verdad fue, como televidente fue muy incómodo, ¿cómo lo viste tú? ¿qué pasó realmente? Yo la entiendo a ella, no, yo la entiendo a ella absolutamente, yo hice un comentario irónico, porque estoy en farándula, no estoy en... ¿Cuál fue tu comentario? Que ella estaba saliendo con a Artur, ella decía que no, y yo recordé inmediatamente cuando uno escucha la noticia y dice, bueno, ¿quién es para mí esta persona? ¿cuál es su historia? ¿qué es lo que yo recuerdo? Y me acordé de ella diciendo, yo siempre tengo mala suerte con las platas, me roban, me estafan, había tenido un problema con el local que arrendaba, con unos vestidos de no sé qué cosa En efecto ha tenido problemas de platas Claro, la caja fuerte, etcétera, que nadie ha dicho que ella es culpable, entonces yo dije, así como un consejo, dije, bueno, al pololo que se cuide la billetera, como diciendo las finanzas, ¿cachai? Para que no se le contagie la mala suerte ¿Y ella lo interpretó? La propia Carla ha dicho que ha tenido mala suerte para que no se le contagie, que cuide su billetera Pero igual con el humor medio negro que tú dices Claro, pero ¿querías decir otra cosa diciendo eso? No, 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 si yo quiero decir que ella es esto tal cual cosa, yo lo digo O sea, yo no, no, y quien soy yo también para decir que ella es ladrona o no es ladrona, porque ella dice lo que dijo Porque eso fue lo que interpretó Como que, ay, tú dijiste que mis pololos tenían que cuidar su billetera Porque yo les iba a robar Porque yo les iba a robar Y no es así, yo jamás lo dije, ni jamás lo pensaría, ¿quién soy yo? O sea, ¿puedo yo decir que ella es ladrona o sea, a mí no me consta? No, pero ¿entiendes que ella lo pudo haber malinterpretado porque se prestó para mala interpretación? Lo entiendo absolutamente, sí, uno también tiene que saber con qué está jugando en esto Si no estamos hablando de una cosa terrible, yo no he dicho que ella mató a nadie ni nada Pero entiendo que se sintió que fue a encararme, no compartí la forma Creo que ella dice que lo hizo público porque yo también lo hice público, también lo entiendo Pero nadie la vio a ella en los pasillos, nada, ella se sentó en el estudio, como que llegó a último minuto Ella no conversó previamente contigo y dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar, quiero aclarar esta situación No, con nadie, con nadie Y de repente, de la nada, pasando de llevar la pauta al programa, me encara muy de mala manera además ¿Te sentiste muy expuesta en ese minuto? Tú eres una mentirosa, no sé qué O sea, es que no No, pues dije, yo no tengo, yo no tengo, yo no he cometido ningún pecado Yo no le he hecho mal a nadie Si ella se sintió ofendida, lo lamento, qué pena, no fue mi intención ¿Y se lo dijiste ahí? Y se lo dije súper calmado, lo que pasa es que la pancha quiso defenderme Sí, la pancha se alteró un poco Se alteró Un poco mucho, digámoslo Pero yo le agradezco porque ella también de alguna manera no tenía por qué meterse Y se metió a defenderme o a ayudarme, por así decirlo Yo lo entiendo, no tengo ningún problema con la llana, lo le deseo Toda la suerte del mundo, que ojalá sus finanzas siempre estén rejes de aquí y el resto de la vida Y creo que también es parte de jugar un poco con la ironía y eso No lo veo como un hecho que marque nada en mi vida Después del programa, lo pudieron conversar en el pasillo, a través de un mensaje interno No, 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 después de, yo le expliqué y ella yo creo que lo entendió Después incluso intercambiamos un par de palabras, buena onda La tensión en el estudio bajó absolutamente Oye, pobre, que era el toque, estaba animando ese día Sí, sí Y el pobre iba a salir medio pena Pero lo peor, como que estaba todo nervioso y no podía salir ¿Y algún episodio anterior a la farándula en el que tú digas Pucha, que me costó o no me gustó hablar de esto? Algo, el tema más complejo para ti en tus dos años y medio de panelista del SQP Hay muchos temas, la muerte de Felipe Camilo Haga Súper difícil para, yo creo que para todos Para todos los que trabajamos en un medio de comunicación Y todas las historias que tienen que ver con hijos, con separaciones, con las cosas importantes en la vida Eso es lo que yo marco la diferencia entre un pololeo farandulero Un programa que tiene más rating o menos rating Una pérdida de colalés Claro, una pérdida de colalés Verso una separación Pelea entre compañeros de trabajo Insultos entre unos y otros Ahí yo creo que hay que ponerle un poquito más de paño frío De calma, de mesura, de sentido común, de buena onda Y en el caso con Felipe Camilo Haga